Ejemplo 2 Utilizando la figura, determine la magnitud y dirección del vector resultante si la magnitud del vector R es 3.00, la de ese vector es 5.00 y la de T vector es 2.50. Vemos que los vectores R, S y T están en la figura de la derecha y debemos buscar o encontrar la suma vectorial de ellos. Así que el primer paso que sería hacer un diagrama ya está realizado en el ejercicio. El segundo paso que sería colocar los vectores que no estén comenzando en el origen, que comiencen en el origen también está ya realizado. Así que comenzamos en el tercer paso que es descomponer los vectores. El vector S ya se encuentra a lo largo del eje de Y, por lo tanto lo dejamos como está. Debemos descomponer R y T. Así que vamos entonces a establecer un sistema de coordenadas para descomponer estos vectores. Así que tenemos el sistema de coordenadas X, Y y el vector R, por estar en el primer cuadrante, tiene componentes hacia la derecha que llamaremos RX y componente hacia arriba o en la dirección positiva del eje Y, que vamos a llamar RY. Así que estos son los vectores componentes que corresponden al vector R. El vector S lo dibujamos como está. Y para el vector T, por estar en el tercer cuadrante, tiene un componente entonces hacia la izquierda, TX, y un componente vertical hacia abajo, que vamos a llamar TX. Dado que conocemos los valores de magnitud y dirección de estos vectores, podemos calcular estos componentes explícitamente. Sin embargo, yo voy a saltar al paso 4 para de una vez añadir la convención de signos. Vamos a asumir, o a asumir la convención de que para la derecha y para arriba son las direcciones que vamos a llamar positivas. Bien, así que vamos a comenzar con el vector R y vamos a calcular RX y RY. RX es R por el coseno del ángulo al que está respecto al eje X que sería 55 grados. Así que esto sería 3.00 coseno de 55 grados. Bueno, como vemos acá arriba la magnitud de R es 3.00 obtenemos entonces el resultado siguiente sería 1.72 para el componente Y para el componente Y RY es R por el seno de 55 grados así que esto es 3.00 por seno de 55 grados y obtenemos 2.45 bien, así que estos son los componentes del vector R si ahora miramos el vector que es T pues aquí hay que tener un poco de cuidado con el diagrama porque note que el ángulo que se nos da para expresar la dirección que es 20 grados está definido respecto a la vertical respecto al eje de Y y para ver esto vamos a amplificar esto un poco y note que el ángulo de 20 grados está definido por el vector y por el eje vertical así que cuando eso ocurre decimos que Z sub T siendo igual a 20 grados está definido respecto al eje Y y por lo tanto cuando esto ocurre las funciones trigonométricas se invierten al calcular los componentes en este caso Tx va a ser igual a T por el seno de ese ángulo seno de 20 grados y Ty va a ser igual a T por el coseno de 20 grados esto se discute en detalle en el video que se llama sobre los componentes de un vector así que sería muy bueno si usted no está claro con esta con esta parte sería bueno que usted vea ese video se llama sobre los componentes de un vector bien y ahí se enseña a identificar cuando está definido respecto al eje horizontal o X cuando está definido con respecto a Y y que hacer bien seguimos el cálculo dado que T es igual a 2.50 esto sería 2.50 seno de 20 grados y esto es igual a 0.86 y Ty sería 2.50 coseno de 20 grados y esto sería igual a 2.35 y ya tenemos los dos componentes del vector T para S simplemente lo vamos a dejar como S porque ya está orientado a lo largo de uno de los ejes y la magnitud de S según el problema es 5.00 no vamos a decir que es S Y o algo así sino que lo vamos a dejar como simplemente S para seguir con el siguiente paso que en este caso sería el paso 5 yo quisiera copiar esta imagen para utilizarla entonces aquí vamos a colocarla por aquí bien recordamos que la convención es lo que está aquí en verde y que el eje horizontal le hemos llamado el eje X este quinto paso es calcular los componentes del vector resultante recuerde que estamos calculando R que es el vector resultante y R es la suma de esos tres vectores sería R minúscula más S minúscula más T minúscula pero estamos hablando de suma de vectores por lo tanto realmente lo que queremos calcular es Rx y Ry así que Rx va a ser igual a la suma de los componentes que estén a lo largo de esa dirección y note que en el diagrama de componentes tenemos dos Rx y Tx note que Rx va en la dirección positiva por lo tanto Rx va a estar positivo y le vamos a restar Tx porque entonces Tx va en la dirección negativa note que Tx va hacia la izquierda y eso es en contra de la convención de signos por lo tanto por eso este signo negativo estos números ya los conocemos así que esto sería igual a Rx que es 1.72 ese numerito está por acá arriba este que está aquí note que Tx que es el otro sería 0.86 así que tenemos entonces que es 1.72 menos 0.86 y esto nos da 0.86 así que esta sería este es el valor del componente x de x de ese vector resultante Rx es igual a la suma de los componentes en y así que esto sería igual a vemos en el diagrama que aquí tenemos 3 Rx S S y Tx y note que Rx es positivo y S y Tx son negativos por lo tanto lo escribimos por la siguiente forma suma de componentes en y sería Rx menos S menos Ty y esto entonces sería 2.45 menos S que es 5.00 menos Ty que es 2.35 así que Rx sería negativo 4.90 así que ya hemos completado este quinto paso que es calcular Rx y Rx calculamos ahora la magnitud y dirección del vector R así que vamos primero con la magnitud de ese vector que la calculamos usando la siguiente ecuación R es igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado así que tenemos que esto es la raíz cuadrada de 0.86 al cuadrado más negativo 4.90 al cuadrado y R entonces nos da 4.97 así que esta es la magnitud del vector resultante también nos piden la dirección por lo tanto vamos a calcular el ángulo respecto o la imposición estándar respecto al eje x positivo al cual se encuentra este vector eso lo hacemos a través de la tangente inversa de los componentes o sea que z es tangente inversa de Rx sobre Rx por lo tanto sería la tangente inversa de Rx que es negativo 4.90 dividido entre Rx que es 0.86 y esto nos da negativo 80 grados este vector no está en el primer cuadrante así que primero debemos determinar el cuadrante en el que está así que miramos los signos de Rx y Rx Rx es positivo Rx es negativo así que como Rx es positivo y Rx es negativo eso quiere decir que el ángulo va a estar en el cuarto cuadrante en el cuarto cuadrante la x es positiva la y es negativa y según lo que ya hemos estudiado en videos anteriores aplicamos la fórmula siguiente ZR es igual a Z más 360 grados así que esto sería igual a negativo 80 grados más 360 grados así que Z sub R es igual a 280 grados así que esta es la dirección en posición estándar del vector resultante concluimos entonces el ejercicio resumiendo el resultado el vector R tiene una magnitud que es 4.97 7 y su dirección es 280 grados y su 2 2 2 2 2 3 2 3